Trato de volver a mi mejor versión, acostumbrado a salir de la decepción No me salgo del camino aunque se torció, tengo claro que el destino lo tengo que escribir yo Con mi alma y con mi voz, no estoy en calma, se acabó, se llevó la palma, ella me marcó No le hizo falta un arma el día que me mató, mi corazón de objetivo y su boca disparó Tú no me digas que no, necesito un cambio, la vacuna ahora se apaga con dolor El karma sí que actuó a tiempo y yo me sigo diciendo que no fue mío el error Cómo quiero separarme de esta vida y todavía guardo fotos tuyas dentro de un cajón ¿De qué me sirve gritar a pleno pulmón? Si las palabras quedan encerradas en mi habitación Ando cabizbajo buscando un perdón, pero cada paso que doy subo un escalón Me voy a congelar, tengo lejos tu calor, pero no hay nada perdido, me digo búscalo Me digo búscalo, me voy a congelar, tengo lejos tu calor Con miedo de salir de esta zona de confort, condenado por haberme echado de tu prisión Pero estate tranquila que ya aguanto la presión, no ves que estuve tiempo viviendo cerca del sol Ahora sin tu cariño me quedé sin protección, por no quemarme montaré una rebelión Ahora me centro solo en superar los baches, no pienso en oro ni vestirme de besache Todo eso vendrá solo, aunque llegue tarde, de mientras me controlo y trato que nada me agache Es por eso que te pienso por la noche, me dejaste más pintado que un estuche Esto no se ha acabado, voy a hacer que mi alma luche, esto es lo que me llena y lo haré hasta que me empache Me convenzo de que no era mea culpa, como frenar a 180 por tus curvas Por querer ser feliz me hago una idea absurda, de algo que el tiempo me dice que no llega nunca Apunta, si me tienes cerca apunta, que no me mojo por aguantar la tormenta Y me inundas, a lo lejos tu me inundas, tengo los sentimientos en modo catapulta Sé que está lloviendo ahí fuera, pero no sé nada de lo que me espera Quizás mañana lo vea de otra manera, pero hoy es hoy y eso es lo que me queda Eh, eso es lo que me queda, eh Hoy es hoy y eso es lo que me queda Quizás mañana lo vea de otra manera, pero hoy es hoy y eso es lo que me queda, eh 2019, es lo que me queda D-Low Beats Quizás mañana lo vea de otra manera, pero hoy es hoy y eso es lo que me queda